Buenas noches, ¿qué tal amigos? Soy Rocío Silva Santisteban y este es Lo Justo, el programa de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, hoy día 12 de diciembre. Tenemos un programa dedicado al tema de los derechos humanos específicamente y a la celebración que nosotros hemos hecho, los de la Coordinadora de Derechos Humanos, el día 10 de diciembre en la Municipalidad de Lima, en el Salón de los Espejos, para premiar a algunas personas que durante el año 2012 han defendido y tratado de exigirle al Estado que garantice los derechos humanos de los peruanos. Y precisamente en este programa tenemos en primer lugar a uno de los premiados, al señor Marco Antonio Falla y a su esposa, a la señora Natalia Marreros, quienes son padres de Gerson Falla, que como todos sabemos murió ya hace más de un año en una comisaría debido a los golpes que recibió por los policías de una comisaría de Lima y bueno murió en la casa de en el hospital, precisamente debido a esa situación de tortura. Vamos a hablar con ellos primero y después vamos a hablar con Pilar Rojas. Pilar es una de las activistas del Movimiento Homosexual de Lima y en estos momentos vamos a comentar con ella una norma que ha sido promulgada, que ha sido presentada, editada, publicada el día de ayer y que se refiere a las sanciones a los policías por concepto de homosexualidad, lo cual nos parece terrible. Bueno, homosexualidad y escándalo, pero en fin, eso es algo que vamos a conversar con Pilar y nos explicará exactamente cuál es la situación. Por otro lado, hemos recibido hoy día la visita de tres miembros de la etnia Aguajum, de la comunidad de Supayacu, una comunidad que hace poco tiempo fue objeto de varias noticias porque se dijo que ellos habían secuestrado a tres ingenieros de Ingemet. Entonces, vamos, nos vamos a conversar con ellos directamente, preguntarles cuál fue la situación, qué fue lo que sucedió y cuál es la situación en estos momentos con la mina Aguila Dorada. Entonces, bueno, los dejo en ese momento con un video, con unas breves fotos y vamos a ir, mientras estén viendo ustedes el video, no sé si tiene audio, creo que no. Vamos a estar conversando con el señor Marco Antonio Falla. Entonces, a ver, les pasamos este video con las fotos de la premiación de la Ceremonia de Derechos Humanos que se llevó a cabo el lunes en el Salón de los Espejos de la Municipalidad de Lima. Bueno, esas fotos que ustedes están viendo son las fotos de la ceremonia de premiación. Ahí verán a Pilar Cole. Ella fue la primera secretaria ejecutiva de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos. Nosotros le hicimos un homenaje, la recordamos. Ella murió el año pasado, a los 83 años. Y bueno, en esos momentos ahí pueden ver a Norbel Mondragón de Chiclayo y al premiado, al joven de Celendín. Y ahí están viendo al señor Marco Antonio Falla y a uno de nuestros compañeros del COSDEJ. Bueno. Bueno, ahí estamos. Esas fueron las fotografías de la ceremonia de premiación de la Coordinadora de Derechos Humanos. Y precisamente nos encontramos acá. Bueno, ¿quiénes fueron los premiados? A ver, les cuento rápidamente. En primer lugar, el premio de Derechos Humanos de este año recabió en las manos del padre Isaac Chaguano de la Comunidad de Franciscanos de Cajamarca. Él es el párroco de la Iglesia de San Francisco de Cajamarca. Y bueno, él tuvo a bien en junio y julio de este año abrir las puertas del atrio de la Iglesia de San Francisco a todos aquellos campesinos que habían participado de la marcha por el agua y del paro regional por el tema de él contra el proyecto minero Conga, ¿no? Y bueno, ahí en el atrio de San Francisco se pusieron carpas. Ahí, bueno, pernoctaba la gente. Ahí, bueno, también hubo una bolga de hambre de varios profesores y estudiantes de la Universidad de Cajamarca. Y bueno, también se hacían las ollas comunes. Y francamente, el padre Isaac Chaguano, así como las otras hermanas franciscanas, apoyaron muchísimo a los campesinos que venían, además de lugares bastante lejanos, de Celendín, de Chugur, de diferentes lugares de la zona rural de Cajamarca. Bueno, el padre Isaac Chaguano ya regresó a su parroquia. Y bueno, una mención honrosísima, como lo dije esa noche, es la del señor Marco Antonio Falla, quien se encuentra ahora con nosotros y vamos a conversar con él. Pero antes también quería mencionarles que el premio de prensa de derechos humanos fue para Jorge Chávez Ortiz, quien es un joven periodista, bloguero de Celendín, y que durante todos estos días que hubo las movilizaciones en Celendín, él estuvo con su camarita, con su video, con su grabadora, tratando de informar sobre lo que estaba sucediendo ahí. Y la verdad que sin ningún otro apoyo más que su laptop y su conexión a internet. Entonces, él ha hecho un trabajo encomiable, además de que el día 28 de julio fue detenido, golpeado, trasladado a la ciudad de Cajamarca y bueno, estuvo en seguridad del estado bastante tiempo, hasta que bueno, finalmente fue liberado, solamente por el hecho de querer grabar durante el día 28 de julio a las personas que estaban viendo en la plaza de armas, el video del discurso presidencial de Ollantumala. Otro de los homenajes que hicimos fue para una persona que le hemos tenido acá en el programa y que bueno, actualmente se encuentra un poco delicado de salud, que es Pancho Soberón. Francisco Soberón es uno de los, digamos, dirigentes históricos del movimiento de derechos humanos, es una persona calia, valiente, que a mí personalmente también me ha ayudado mucho para poder ejercer este cargo de secretaria ejecutiva y alguien que está siempre en contacto permanente con las víctimas, con las personas que han sufrido debilaciones de derechos humanos, pero sobre todo también es un activista que ha podido estar, digamos, en conversación en diferentes partes del mundo tratando de plantear el tema de derechos humanos en nuestro país. A él, bueno, un saludo muy cariñoso desde acá, que se recupere prontísimo y bueno, nuestro homenaje el día de los derechos humanos que fue anteayer. Entonces ahora nos encontramos con Marco Antonio Falla, que es el presidente de la Asociación Unidos por la Justicia, Vida y Libertad. Y que, como yo le comentaba antes de Cámara, ¿no?, este... Un asunto fundamental, digamos, del premio de derechos humanos es que el premio no lo reciben sino los defensores de derechos humanos. Y claro, uno se pregunta, bueno, ¿en qué momento yo me hice defensor de derechos humanos? Y esa sería la primera pregunta que yo le haría a usted, porque, claro, yo sí tengo la respuesta, pero no sé si usted la tiene, porque hay algo, digamos, hay una línea que diferencia a las personas que son víctimas de violaciones de derechos humanos y a la persona que decide cruzar esa línea y convertirse en un defensor. Y nosotros le hemos dado el premio a usted por defensor, ¿no?, como le comentaba. Entonces, no sé, le pregunto y también a su esposa, a la señora Natalia, porque ambos los dos juntos, y me gustó mucho que usted mencionara a la señora Natalia, al final de todos los agradecimientos, han estado por la búsqueda de justicia de este hecho tan lamentable que fue las torturas y la muerte subsecuente de su hijo Gerson, ¿no? Así es. Primero agradecer a la Coordinadora de Derechos Humanos por distinguirme. Fue algo emocionante, a la vez gratificante. Yo me vuelvo activista a raíz de la muerte de mi hijo, en defensa de todos los ciudadanos. No solamente busco justicia por la muerte de mi hijo, que fue torturado en la Comisaría de San Borja a fines de abril del año pasado, sino que quiero poner y colaborar con un granito de arena acá en los derechos humanos para que estas muertes no queden impugnes y que no haya más muertes tontas, como se le podría decir. Sí, por supuesto. Y bueno, quisiera un poco comenzar, digamos, con su caso, pero después quisiera pasar a que me comente cómo es que así ustedes se pusieron en contacto con otras personas y formaron Unidas por la Justicia, ¿no? O sea, quisiera saber cuál es la situación del caso en estos momentos, porque supe que, o sea, lo último que conversamos en este mismo programa era que ya una de las personas había sido, se había entregado, ¿no? Sí. Así es, este... No puedo extenderme muy bien porque todavía está en proceso de investigación. Claro, no, no puedo dar comentarios. Pero sí le puedo decir que ya está en sus finales, esperando fechas para que empiece el juicio oral. Ya, ok. Sí, sí, así es. Bueno... Pero ha sido un camino largo. Claro. Cada día que ha pasado, pues, no parece que tuviera el día 24 horas, sino una eternidad demorada cada día. Han pasado exactamente 20 meses, son 600 días largos, muy eternos, que nosotros estamos buscando pruebas, luchando, buscando algún documento y primero ventilando lo que dijo la policía y lo que no era, lo que es cierto y lo que no es cierto. Primero inventaron cosas de mi hijo, lo cual ha quedado acreditado, de que mi hijo no era la persona que ellos querían hacer pasar. Esto era para encubrir la muerte. Y entonces, este, esas cositas que dijeron los policías, que murió así, que murió por esto o que murió por el otro, yo fui ventilando cada tiempo y sacando, hablando con documentación, lo que dijeron los policías, ¿no? Pero ha quedado acreditado en el expediente de que mi hijo fue torturado. Ya, claro, sí, bueno, pero además hay un video, hay imágenes, hay una serie de información. Así es, como le vuelvo a recalcar, no me quiero... Claro, usted no puede mencionarlo porque es parte del... No me quiero explayar, pero usted lo ha dicho. Sí, sí. Y señora, bueno, lo que también quisiera preguntarle es, es el tema más concreto ya sobre el premio que le hemos dado, ¿no? Y es, ¿cómo es que formaron la asociación? Porque generalmente, por ejemplo, le cuento, ¿no? Así de manera de, un poco de tratar de explicar, digamos, la génesis de este tipo de luchas, ¿no? Y es, en Ayacucho, por ejemplo, se forma la asociación ANFACEP, en los años 80, cuando una señora mayor, mamá Angélica Mendoza de Azcarsa, se encuentra con otras señores en los mismos lugares. O sea, iban a la comisaría y se encontraban con las tres señores. Después se iban caminando todas a la defensoría y se encontraban las tres. Después se iban al, no sé, al Ministerio Público, se volvían a encontrar. Entonces, ya que se encontraban aquí, se encontraban acá, se encontraban en todos lados, entonces, de pronto, ellas mismas dicen, bueno, nos estamos encontrando porque estamos en lo mismo. Entonces, juntémonos y a ver si podemos lograr algo. Y algo muy parecido sucede también con las madres de desaparecidos en la Argentina. Sucedió también lo mismo. Pero una cosa que sucedió terrible en la Argentina es que después, cuando ya se habían convertido en una asociación, esa asociación, los militares infiltran y finalmente matan a la directora de la asociación. O sea que, digamos, también formar parte de esa asociación no es tan fácil. O sea, hay que ser valiente. Así es. No sé, como quieran contarme ustedes, no sé si usted quiere comenzar y por continuar. Mire, nosotros formamos esta asociación debido, como el primer ejemplo que dijo, nos íbamos encontrando en los sectores de televisión con una familia por nombrar el desaparecido Bazán. Luego, con la familia López, de un caso de Tarapoto. Luego, el caso de la señora de la FAC, Elizabeth González, esposa del mayor FAC. Y un día me hicieron una invitación a la misa del mayor Bazán. La cual acudimos a la iglesia y de ahí pasamos a su domicilio. Entonces, estas cuatro personas que he mencionado contándome, conversamos algo sobre unirnos, ir a qué podemos hacer. Y así se formó la asociación. A la misa no asistieron la señora Acuña, no asistió la señora Calero, pero la teníamos en cuenta. Y posteriormente ya nos íbamos a cualquiera de nuestros domicilios y se planificó hacer una marcha, se convocó en la imprensa y desde ahí nació la asociación Unidas por Justicia, Pide y Libertad. Yo quería preguntarle a usted, señora Natera, ¿cuál es su percepción, su sentimiento en relación con estar ahora asociados y antes que estaban solos? Bueno, nosotros de la muerte de mi hijo hemos caminado efectivamente solos. Hemos tratado de buscar pruebas, todo lo referente a mi hijo. Nos dimos pues esto con los videos, con las imágenes, con las manifestaciones. Pudimos ver cómo fue torturado mi hijo. Entonces, como acudíamos siempre al Poder Judicial, a la Fiscalía, a la Inspectoría, pero nos sentíamos solos, solos porque solo contra algo grande, como era la policía. Entonces, poco a poco fuimos con el amor que teníamos hacia nuestro hijo. Buscar, tratar de buscar justicia. Entonces, encontrábamos con personas que también, pero que tenían mucho miedo. A veces tenían miedo de denunciar, entonces nosotros les decíamos, no, pero hay que juntarnos, hay que salir todos, hay que ser fuerza para que nos puedan escuchar y nos puedan ayudar. Entonces, así fue que nos juntamos y justamente en la misa del Mayor Bazán que le hicieron por, bueno, su desaparición, esto, se juntaron y acordamos esto, integrar una asociación y que vengan las personas, que no tengan miedo. Dijimos por los medios de televisión, dijimos pues que si haya personas que necesitan esto denunciar, que llamen a los teléfonos de la asociación. Y es así que ya la gente comenzó a llamar, a llamar, a llamar. Entonces se pierde ya el miedo porque ya somos bastantes personas. ¿Y cuántos son en ese momento? Ahorita conforman más o menos 200 casos en la asociación. ¿Están todos? No les puedo creer. Y hay un 80% donde la policía está comprometida. Desde el momento que uno va a poner una denuncia a la comisaría, desde ahí ya el policía está, como le explico, escondiendo evidencias, alargando los plazos y todo. Es que, bueno, uno de los problemas es, por supuesto que las instituciones a veces están corrompidas, como usted sabe, o hay malos elementos que las conforman. Y bueno, el gran problema no es que hayan esos malos elementos, sino que no sean sancionados, que sean más bien encubiertos por sus jefes. Así es, como lo que pasó en el caso de mi hijo, Gerson. Este reconocimiento que he recibido por parte de los derechos humanos me hace solamente, me da más fuerza para seguir luchando para terminar de encontrar justicia definitiva y estos policías sean sancionados según el Poder Judicial. Y también ayudar a las demás personas, a toda la ciudadanía que tenga un problema algo similar al nuestro. Y dígame rápidamente, de estos 200 casos que usted me está mencionando, justo me estaba comentando el caso de una persona que había conocido usted en Tarapoto. O sea, digamos, debido a esta situación, todas las personas que ustedes se han reunido también están viajando de diferentes partes de Perú, ¿no es cierto? Así es, como hemos viajado en Oxapampa por el caso de Jorge Rivera, que fue golpeado por un policía y ha sido sancionado por seis años para ir presa en la cárcel de La Merced. En el caso de Tarapoto, es el caso de la señora Jessica López, que fue un accidente. Y ahí conocimos a Julio Paredes, que es un caso muy fatal por una negligencia médica. Y en verdad, todos estos 200 casos están vinculados con situaciones que no ha encontrado justicia aún. Todos estos 200 casos, lo único que buscamos es una sola palabra, justicia. Y ninguno, ninguna de las entidades del Estado no se ha pronunciado con nosotros. Pero, ¿y ustedes han pedido reuniones con las entidades del Estado? Así es. Nadie, ninguna entidad, nadie ha dicho cómo queda un padre después de la muerte de un hijo. Nadie se ha preguntado cómo queda una viuda, quién la va a mantener. Claro. No, esas son las cositas que nadie se ha preguntado. Pero dígame, ¿usted, por ejemplo, ha solicitado reunirse con el presidente del Poder Judicial? Sí, en varias ocasiones, pero nunca hemos tenido la oportunidad de juntarnos. ¿Y han mandado cartas, cartas oficiales? Sí. Solamente hemos tenido la oportunidad de juntarnos con el presidente del Congreso. Ya. Muy atento, para que no me quejo. Y después, las otras reuniones que he tenido con el ministro del Interior. Ah, ya, se reunió. Sí. Todo es como para la foto, nada. Prometen, prometen, y nunca han cumplido su palabra. Claro, pero el tema del Ministerio del Interior es importante, porque ellos son los que manejan la policía. Claro. Pero, sin ellos, imagínense, en mi caso, yo sé dónde está el policía prófugo. Ya. Ya. Y los policías no los capturan. Sí, pues. ¿Qué tan difícil es capturar a un policía? Policía que captura a un policía. Claro, es que es difícil que un policía capture a un policía. Ese es el gran problema, ¿no? Y ahí hay temas de credibilidad, y bueno, por supuesto que hay mucha, digamos, como lo comentaron algunos comentaristas, ¿no? Cuando sucedió lo de la parada, ¿no? Se le ha perdido el respeto a la autoridad policial, lamentablemente, y con estos casos... Mire, yo quiero decirle una pequeña... Sí, ya para el cierre. Sí, mire, a los delincuentes de la parada, qué rápido lo capturaron, ¿no es cierto? Pero el mayor Bazán también está rodeado de personas, de nativos, y no han podido dar con ninguno de ellos para saber y explicar dónde está el cuerpo, si es que está fallecido, o qué es lo que pasó en el... Claro, está desaparecido. Así es. O sea, son cositas que... Van quedando. Van quedando. Ahora, para el término. Dice que van a poner cámaras de seguridad en las comisarías, pero eso debe manejarlo, no la policía, debe manejarlo otra entidad. ¿Por qué? Porque si hubiese una tortura dentro de una comisaría, los videos, obviamente, no nos van a entregar. Pero si un ciudadano golpea a un policía dentro de la comisaría, en menos de cinco minutos van a tener los videos. Sí, pues eso es verdad. Bueno, yo le agradezco mucho por su presencia aquí en el programa, y bueno, saludarlos, y por supuesto, este es un premio justo, un reconocimiento a la labor que ustedes están haciendo, porque más allá, o sea, eso es lo que a mí me parece importante, no es que ustedes han dicho, nuestro hijo ya no está con nosotros, pero nosotros estamos buscando justicia para nuestro hijo, y también para todos los hijos de todos los demás. O sea, ese es el punto, ¿no? Porque sentimos, pues, no hay carne propia, y entonces nos unimos a esas personas también que pasan lo mismo que nosotros. Y muchas veces hay gente que tiene miedo de denunciar, hay gente que no quiere, pero se siente respaldada ya con nosotros. Y nosotros también, pues, porque somos más... Es que eso es lo más importante. Y también es... Sí, también es inversión. Es muy importante lo económico. Sí, sí, eso es cierto. Bueno, les agradezco mucho. Y, bueno, nosotros regresamos en un minuto con Rosario López para hablar del tema de estas sanciones a los policías, también del otro lado, ¿no? A los policías que se les puede descubrir si es que tienen una relación homosexual o algo por el estilo. Regresamos. ¡A ti que te creíste el cuento! ¡A ti que te creíste que es toda la verdad! ¡A ti que te creíste el cuento! ¡A ti que te creíste que es toda la verdad! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡A ti que te creíste el cuento! ¡A ti que te creíste que es toda la verdad! ¡A ti que te creíste el cuento! 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 Ok, bueno, estamos con Pilar Rojas. Pilar Rojas es activista del MOL. Ella es asambleísta del área de lesbianas y homosexuales del MOL. Y bueno, uno de los temas, el tema principal que nos tiene aquí, digamos, convocados es la conferencia de prensa que han dado ahora en la mañana en el MOL debido a esta nueva norma, a esta nueva disposición normativa que sanciona dos cosas que me parecen increíbles. Que es, digamos, la posibilidad de que hayan policías que hayan tenido relaciones o que tengan parejas del mismo sexo y que también, o sea, no entiendo si es I, U, O, que su comportamiento haya resultado un escándalo. O sea, si hay policías que tienen parejas heterosexuales y cuyo comportamiento es un escándalo, no lo sancionan. Pero si son los escándalos, o sea, esa es la pregunta, no sé. Sí, ya, justo hoy queríamos conversar de eso. Digo en la conferencia de prensa a mediodía, porque el día de ayer, el 11 de diciembre, se ha dispuesto un decreto legislativo, el 1150, el que sanciona con la mayor pena las relaciones, tal cual, ¿no? Las policías que tengan relaciones sexuales con personas del mismo género que causan escándalo o menoscaben la imagen institucional serán retirados de la Policía Nacional del Perú. Según la falta muy grave, MG55. Solo está hablando de personas del mismo género, es decir, no está hablando de si las relaciones sexuales entre personas heterosexuales causan escándalos, también van a pasar a retirar o no. Simplemente habla de una relación de personas del mismo sexo y evidentemente esta es una norma homofóbica, es una norma discriminadora. Sobre todo es una norma inconstitucional porque está desacatando tres sanciones del Tribunal Constitucional. En el año 2004, donde el Tribunal Constitucional deroga un artículo similar, una norma similar en la Ley Orgánica de la Justicia Militar, en la que sanciona también si las relaciones deshonestas entre personas del mismo sexo, entonces el Tribunal Constitucional determina lo siguiente, que no es una sanción de función, ¿verdad? Lo segundo, que es una norma que va contra el principio de la igualdad de la Constitución. Claro, además hay una cosa, ¿no? O sea, aquí en esta norma y es que la sanción es que lo separan de la institución. Exacto, es la falta más grave que en el código de la Policía Nacional se considera. O sea, que es una especie de baja por deshonor, algo así. Exacto, exacto. Entonces, como te comentaba, el Tribunal Constitucional también decreta que esto viola el principio de igualdad porque o bien sancionas a todas las relaciones o no sancionas a ninguna. Claro, claro. Y el mismo año el Tribunal Constitucional da otro fallo a favor de un policía que se había casado con una persona trans. Ya. Este policía fue expulsado por dos razones, ¿no? Alegaron dos razones. Uno, que no había avisado a su comando y que tenía que avisar a su comando. Y segundo, que como era posible que no se había dado cuenta que la persona con la que se casó tenía una vagina operada y no era biológica, ¿no? Entonces, el Tribunal Constitucional vuelve a decir que el ser una persona homosexual o ser una persona trans no afecta a la dignidad ni afecta a las funciones de la institución. Claro, además que por qué la institución tendría que entrar hasta esos niveles de intimidad de, digamos, de uno de sus miembros, ¿no? O sea, ¿por qué tienes que sancionar que no te hayas dado...? O sea, que tú optes, digamos, por estar con una persona a la que quieres simplemente, ¿no? O sea, más allá de toda consideración del tipo, digamos, de género. Pero además, lo que me parece tremendo es que no se haya dado cuenta que tenía una vagina operada. Me parece una inmersión en la intimidad insostenible, ¿no? Exacto. Y tú ves los argumentos que ellos aplican. Igual, en el 2009, el Tribunal Constitucional vuelve a reponer a un cadete que había sido expulsado de la Policía Nacional por su orientación sexual. Entonces, este decreto legislativo se faja en estas tres sentencias del Tribunal Constitucional, se faja en el Plan Nacional de Derechos Humanos, el lunes, que salió este lunes, donde dice que recomienda eliminar sanciones o este tipo de normas. Sí, sí, que no debe de haber discriminación. Y al día siguiente, martes 11 de diciembre, sale este decreto legislativo con esta sanción totalmente homofóbica. ¿Este decreto legislativo es del paquete de decretos legislativos que se están produciendo para la renovación de las Fuerzas Armadas y Policiales, no? Esto sí es prácticamente una continuación de la ley 29.356, que fue promovida por Mercedes Cabanilla en el 2009. Bueno, sabemos cierta trayectoria de este ex congresista y todo esto. Entonces, prácticamente, si nosotros nos ponemos a revisar este decreto legislativo del régimen disciplinario no cambiado, no, o sea, no hay casi ningún cambio, ¿ves? Y es como que, te comentaba, o sea, el mismo presidente y su gestión desarrollan el plan nacional tratando de promover, o bueno, hasta cierto punto, el derecho a la igualdad, a la no discriminación, y su misma gestión lo que crea es otra ley, es otra norma discriminadora, ¿no? Entonces, hay una cuestión de, ni siquiera el Estado está respetando sus propias políticas públicas. Sí, y una cosa, ¿qué es lo que, digamos, lo que tendría que hacer el Estado operando en esos momentos? Observar este, y derogarlo. Por supuesto, por supuesto, nosotros desde MOL lo que estamos exigiendo es una, vamos a hacer una acción de inconstitucionalidad, sí, para que esto se vuelva a observar, para que definitivamente este decreto legislativo sea evaluado y obviamente sea suprimida esta cláusula discriminatoria. Porque además lo que me parece increíble es que se preocupen tanto, digamos, por el tema de las relaciones íntimas de los policías, cuando hay toda una serie de policías que han cometido una serie de abusos, como por ejemplo lo que hemos tenido antes, ¿no? que ha sido la, hemos invitado al señor Marco Antonio Falla, cuyo hijo muere por los golpes que recibe de varios policías en la comisaría de San Borja, que fueron grabados, que se pasó el video, que el video está en YouTube, todo el mundo puede ver la cara de los policías que le están pegando al chico y a los dos días muere, y esos policías no están sancionados, están por ahí, y además se preocupan tanto de que, o sea, de sancionar a un policía que se casa con un travestión, no sé. Por eso es que lo que el Estado peruano nos vuelve a decir es que hay ciudadanos que sí importan, hay ciudadanos que no importan, y hay quienes pueden estar por encima de sus propias políticas públicas, por encima de la misma constitución, ¿no? Entonces nos vuelve a poner en esta situación, nos vuelve a poner al nivel de países de Medio Oriente, como Irán, o países como africanos, como Uganda, donde se penaliza la homosexualidad, a la diferencia de Uruguay, que ayer acaba de aprobar el matrimonio igualitario, Colombia que ha ganado su primera, que está a un paso del matrimonio igualitario también, Colombia que está aquí, entonces... Pero, ¿y qué le dirías tú, o sea, ya para terminar, qué le dirías tú, digamos, a estas personas conservadoras, muy conservadoras, que generalmente forman parte de la Iglesia Católica o de la Iglesia Evangélica, y que sostienen, por ejemplo, hace poco estuve, bueno, de viaje en Europa y pude ver una manifestación en Francia, en donde había un grupo de personas que lo que salían con sus letreros que decían el matrimonio es entre un hombre y una mujer, ¿no? Entonces, ¿qué le dirías tú, digamos, tú, desde tu vivencia personal, desde tu activismo, pero también desde tu vivencia personal del día a día? Claro, que este tipo de pensamientos nos está llevando a vivir una sociedad que se está yendo para abajo, una sociedad que está vulnerando nuestros derechos a nuestro desarrollo integral, a nuestra libre personalidad, que está ilegitimizando nuestras parejas, nuestros derechos, por el solo hecho de seguir controlando nuestros cuerpos y nuestras mentes, ¿no? Entonces, eso es lo que pasa, y también, o sea, este tipo de normas que genera que nuestra sociedad peruana siga discriminando, no solo en el Cuerpo Nacional de, en la Policía Nacional de Perú, sino que sigue fomentando el bullying homofóbico, sigue fomentando que las personas trans no puedan acceder, por ejemplo, al DNI, porque no se les gusta decir a ciudadanas, sigan fomentando los crímenes de odio, que se sigan asesinando más personas lesbianas, gays, trans, o bisexuales, por el simple hecho de serlos, ¿no? Entonces, que, o sea, sobre todo el Estado peruano, porque igual, tú respetas las creencias, igual estamos en un Estado laico, pero al Estado peruano que ha tenido un compromiso con nosotras como comunidad, y en general con la gente peruana, de acercarnos al menos a un país con mayor igualdad, ¿verdad?, con mayor inclusión social. Sí, exacto. Bueno, hace un tiempo, me acuerdo que Jorge Chávez, cuando estaba director del MOL, me hizo una entrevista y me preguntaba, bueno, por el tema de, también de esta percepción, ¿no?, desde lo cristiano, ¿no? Y lo que yo le decía era, pero bueno, si digamos, las personas cristianas y yo tengo fe, ¿no?, o sea, las personas que tenemos fe, consideramos que sobre todo Dios es amor, o sea, ¿por qué las personas se podrían oponer a una relación de amor entre dos personas del mismo sexo? O sea, yo no entiendo esa lógica para nada, no la entiendo, y me parece que justificarlo a partir de una cierta moral es verdaderamente, en primer lugar, acercarnos a la exclusión total, al pensamiento único y a no tratar de entender al otro, ¿no? O sea, no todo, no, 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 o sea, así como, hace tiempo que de verdad leí en una entrevista una cosa que me gustó mucho que fue, era una, un relato de una persona que decía, oh, soy heterosexual, entonces era toda una historia de como que el mundo era normativamente homosexual y de pronto una persona descubría su heterosexualidad, ¿no? Y entonces, planteado esa perspectiva, tú leías y claro, decías, pucha, qué locura estar desde el otro lado, y eso es lo que sucede, que no podemos ponernos en el otro lado de las personas y poder entender, digamos, las situaciones, ¿no? Bueno, yo te agradezco mucho, Pilar, por haber venido acá al programa, y bueno, seguiremos obviamente conversando sobre este tema y sobre el plan de derechos humanos y esperamos que pronto, cuando pronto ya sea en enero, porque ya este es el último programa de este año, podamos sentarnos aquí y con Gio, contigo, con Verónica o con quien sea representante del MOL, conversar sobre qué de bueno y qué de malo tiene el plan nacional de derechos humanos para... Eso tiene para rato, sí, para rato, porque imagínate, el plan nacional de derechos humanos es el, no sé, el primero en el mundo que en vez de incluir los derechos, los derechos los excluye, ¿no? Entonces, ¿dónde cabe esto? Ese es uno de los temas que tendríamos para conversar para una próxima vez. Bueno, entonces, denunciamos este tema de estas sanciones a los policías y más bien pedimos que a los policías se les sancione por los crímenes que cometen y no por su condición de género, su condición de sexo. Entonces, regresamos en un minuto con tres representantes de Supayacu. A ti, que te creíste el cuento, a ti, que te creíste que es toda la verdad, a ti, que te creíste el cuento, a ti, que te creíste que es toda la verdad. ¡Adiós! A ti, que te creíste el cuento, a ti, que te creíste que es toda la verdad. ¡Adiós! A ti, que te creíste el cuento, a ti, que te creíste que es toda la verdad. ¡Adiós! 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 A ti que te creíste el cuento, a ti que te creíste que es toda la verdad A ti que te creíste el cuento, a ti que te creíste que es toda la verdad ¡Adiós! Después no digas que otro le acabó A ti que te creíste el cuento, a ti que te creíste que es toda la verdad A ti que te creíste el cuento, a ti que te creíste que es toda la verdad ¡Adiós! A ti que te creíste el cuento, a ti que te creíste que es toda la verdad ¡A ti que te creíste el cuento, a ti que te creíste que es toda la verdad ¡Adiós! Después no digas que otro le acabó A ti que te creíste el cuento, a ti que te creíste que es toda la verdad ¡A ti que te creíste el cuento, a ti que te creíste que es toda la verdad ¡Adiós! Después no digas que otro le acabó ¡A ti que te creíste el cuento, a ti que te creíste que es toda la verdad A ti que te creí este cuento, a ti que te creí este con la abertimación. A ti que te creí este cuento, a ti que te creí este con la abertimación. Después no digas que otro le acabó. A ti que te creí este cuento, a ti que te creí este con la abertimación. A ti que te creí este cuento, a ti que te creí este cuento, a ti que te creí este con la abertimación. de toda la verdad, a ti que te creíste el cuento, a ti que te creíste toda la participación. Después no digas que otro la acabó. Ok, estamos acá, estamos acá. Bueno, gracias por venir, estamos con Jeremías Uncuch, Rodolfo Akitui y Neire Uncuch, que son miembros de la comunidad, pero también en realidad es un pueblo de Supayacu, en San Ignacio Cajamarca, lejos, y han venido para tener una serie de visitas con diferentes autoridades públicas para plantear el caso de su zona, que está en estos momentos siendo analizada, investigada por una serie de geólogos para hacer un asentamiento minero. Entonces, para eso, bueno, queríamos darles la bienvenida a sacar al programa de lo justo y, bueno, que nos cuenten un poco de qué se trata esta situación, de una manera así como más o menos, digamos, pensando en que nosotros somos personas de ciudad, que no entendemos mucho estos temas, aunque sí, por supuesto, nos solidarizamos con todos aquellos que se vean afectados por contaminación minera. Bueno. Muchas gracias. Bueno, somos del pueblo Abajún, de Supayacu, pertenecemos a la provincia de San Ignacio, de la región Cajamarca, estamos acá en la ciudad de Lima. Doctora, lo que nos estaba preguntando, el problema especialmente para ubicarnos es en la región Cajamarca, en la provincia de San Ignacio, frontera en Ecuador, en los distritos de San José Lourdes y en los distritos de Guarango existen las comunidades nativas de Supayacu y los naranjos en la cuenca del río Chirinos. Ay, 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 Chirinos se llama río. Así es. En el margen derecho e izquierdo, en el margen derecho está la comunidad de Supayacu, izquierdo está la comunidad de los naranjos. Y con sus respectivos anexos, Supayacu tiene ocho anexos, que es Yamaquei, Suba, Nuevo Cunchín, Valencia, Sabintza, Najem y Chingozales, igual manera otra también tiene sus anexos, Santa Águia, Nuevo Cucha, Chimichimi, Tuna y Chinim. Bueno, el problema especialmente, lo que nosotros nos preocupa a todos los pobladores que estamos ubicados en ese territorio, es por la presencia de la empresa minera en la parte alta de ese río que acabo de mencionar, donde nos unen nuestros pobladores. Ya, ¿y qué minera es? Es la Águila Dorada. Ya. Es una empresa minera canadiense, pequeña, que está haciendo, que se ha instalado, bueno, han conversado con algunos hermanos de naranjos, con unos apos, y les ha otorgado un permiso para que haga las exploraciones. Y eso está en la cabecera de cuenca. ¿Y ustedes no quieren darles el permiso? O sea, ¿cómo es la situación? El problema es, doctora, es que tenemos organizaciones indígenas y el pueblo aguajú defiende su territorio. ¿En qué manera? Es que no es por defender porque el bosque es lindo, sino porque ahí vivimos como pobladores. Es nuestro territorio, es nuestra casa, nuestros bosques, ahí está el agua, donde vamos a pescar, ahí están los peces, la gente se va a pescar y consume. De igual manera, en forma adecuada, aprovecha los recursos que existen en el campo, ¿no? Ahí está la madera, los animales, en forma adecuada. Y así vive protegiendo los recursos que tiene. De igual manera, la tierra para sembrar y cuidando los bosques, nuestros hermanos hacen su chacra, siembran y luego dejan, hacen otra chacra. Y mientras de eso se va reforestando. Y una consulta, o sea, ¿qué sucedería si es que esta empresa minera comenzaría a operar? Ya, si la empresa minera empieza a operar, uno, afectaría la desaparición de los pueblos indígenas. Es uno. Ya. ¿Sabes por qué? Porque vendría otras culturas y ya, como la población es muy pequeña, se desaparecía. Se desaparecen sus costumbres y su forma de vivir. En segundo lugar, afectaría el agua que tomamos, agua limpia, contaminaría el agua y aparte también desplazaría los animales que existen, como animales en la zona. De igual manera también los bosques. Bueno, pero el motivo por el cual ustedes han venido a Lima es porque hay algunos de los miembros de su comunidad APUS que están, digamos, no están todavía detenidos ni están, digamos, con unos procesos que se pueden abrir eventualmente por el delito de secuestro, ¿no? Ese es el tema, digamos, que se mencionó. Yo quisiera que me cuenten cómo es que ha sucedido eso. Muy bien. Doctora, a raíz de este problema ha sucedido. Los pobladores están esperando de que esta minera no pueda continuar. Entonces, unos cuantos hermanos de Naranjos están queriendo que se vaya a la minería. Ya. Entonces, frente a ese problema... Pero la mayoría sí quieren que se quede. La mayoría no quieren. La mayoría de su payaco. No quiere que la mayoría de tanto su payaco y unos de hermanos de Naranjos no quieren que la minería se desarrolle. Ya. Ya. Frente a esos días, algunos ingenieros se van a la población, pero en ese momento nadie sabía de dónde venían. Ya. Entonces han sido sorprendidos la población cuando vienen algunos ingenieros, unos señores extraños. Ya. Entonces... ¿Ustedes pensaban que eran de la mina? Eh... Bueno, inmediatamente dijeron de dónde eran. Entonces ellos dijeron que eran de Ingemet. Ya. Y como la gente sabe que está relacionado a este tema, inmediatamente dijeron, no señor, pero nosotros no sabemos. Por lo tanto, esperemos, hay que ver, pero debemos ser consultados. Ya. Bueno, nosotros venimos a hacer estudios de agua, pero por lo menos debemos que, nos tienen que informar. Y es por eso, no ha sido secuestro, no ha sido detención, sino ha sido retención, hay que aclarar esto. Ya. Entonces han dicho, primeramente vamos a ver de dónde vienen, y lo llamaron alcalde de San Ignacio, alcalde de San José, nadie sabía. Al gobernador, tampoco sabía. Entonces... Pero fueron también con otras personas de Naranjos. Acompañados con nuestros hermanos nativos de Naranjos que andan con la minería, y es por eso que la gente lo ha tomado un poco más. Ya. Bueno, esta manera, pero bueno, la gente no los han maltratado, la gente los ha retenido, con la finalidad de aclarar las cosas. Con la finalidad de garantizar la vida, porque si le sucede cualquier cosa dentro del territorio de la comunidad, la comunidad es culpable. Porque siempre, a nivel nacional, se tergiversa la información. Entonces, nosotros no queremos ser culpados de esta manera. Por lo tanto, el pueblo de Abajún siempre tiene el cuidado de que la gente cuando viene, regrese con tranquilidad. Pero también habiéndose informado, ¿no? Entonces, es pues por eso, bueno, en San Ignacio, como nadie sabía, se intervino, se conformó una comisión, y se fue integrando con la Defensoría del Pueblo, Derechos Humanos, la Iglesia, por ejemplo, la Mesa de Concertación, autoridades. El gobernador se ha ido para poder conversar por qué los señores estaban ahí. Entonces, ¿dónde han llegado a un acuerdo? Y unos representantes de INGEMED, el señor Suárez, había reconocido que han cometido un error, porque era el asesor de INGEMED. Y se ha ido a explicarle que ellos han cometido un error ingresar ilegalmente en el territorio de los pueblos indígenas. Sí, ustedes me han enseñado el acta y en el acta, digamos, que... Sí, en el acta, entonces dentro de ese acta ellos acuerdan, dicen, no, señores, por lo tanto, nosotros hemos ingresado ilegalmente, vamos a hacer una indemnización, hay un acta de acuerdo. Sí, sí, sí. Y ese diálogo se ha abierto, o sea, hay un diálogo... Muy bien, la gente ha quedado muy bien contenta para poder venir y cuando ellos vienen a Lima o por acá, empiezan a denunciar a los acos. Han denunciado y encima han informado mal a la prensa y al nivel nacional, diciéndoles que las instituciones, la defensoría, los pueblos indígenas, habían, ¿qué le puedo decir? Estaban solicitando ese dinero para liberarlos, o sea, prácticamente... No, ya, 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 claro, se ha interpretado esa perspectiva. Han interpretado muy mal y aparte... Pero ustedes los liberaron. No, la gente como estaban, habían llegado a ese acuerdo y se aclaró de que la gente pensaba que eran los mineros, no, dijeron son ingenieros de Ingemed, entonces, muy bien, se fueron. Por eso es que se quedó el acuerdo de que vengan en Lima para aclarar y que nos ayuden a solucionar para que los mismos hermanos no estemos enfrentados. Pero cuando hubo esas denuncias, nadie quiso venir. ¿Por qué? Porque no hay garantías. Claro, sí. Entonces, el diálogo se rompió totalmente y aparte utilizaron fotos y han puesto de que, como pueblos violentos por allá, y en realidad no es así. Y eso a peor prácticamente... Claro, se molestaron a la gente. Se molestaron a la gente y tiene razón, pues, ¿no? Y entonces nadie quería venir y nosotros preocupados de esto porque hay una tensión muy fuerte ahorita. Existe un... que en cualquier momento se puede sentar un conflicto interno por la presencia de esa minería. Ya, y el señor Rodolfo es el representante de... De Horaci, de Orfac, discúlpame, de Orfac, de la Organización Fronteriza Aguajún de Cajamarca. Él es vicepresidente. Ah, ya, ya. Y bueno... Porque el presidente estaba denunciado, por eso él venía vicepresidente. El APU de la comunidad no podía venir reemplazado. ¿Cuántas personas están denunciadas? Cinco. Cinco personas. Ya. ¿Y todas las personas denunciadas son los líderes de esa comunidad? Sí, son líderes de esas comunidades. Y hoy día conversaron ustedes con Blamiro Huaroc, ¿no es cierto? En la PCM, que es en estos momentos el representante de la institución más alta que se plantea, digamos, resolver los conflictos. ¿Y qué es lo que les ha dicho el señor Huaroc? Lo que nosotros hemos planteado de este mismo problema, le hemos dicho, señor, ustedes nos tienen que apoyar a solucionar este problema. Lo que nos ha dicho de que nuestros hermanos de Naranjos han venido, han dicho de que nosotros somos radicales, que nosotros les hacemos problemas a ellos, nosotros no les dejamos tranquilidad. Bueno, o sea, un poco, bueno, está bien. Si es que es así, yo le digo, ¿por qué no se hace una reunión para que toda la población de San Ignacio participe? Eso es nuestra solicitud. Porque no solamente nosotros más, sino ambas partes, y que se escuche la mayoría de la población si se quiere. O sea, y hemos planteado, y él también preocupado dijo que sí puede intervenir para poder solucionar, porque es su preocupación de ellos para que los pueblos no estén enfrentados. Y eso es lo que nos ha dicho, y lo que nosotros hemos solicitado de que la reunión próxima puede ser a San Ignacio. Para que la mayoría de la población tanto como... Pero ustedes le han pedido a él que vaya. Sí, lo que nosotros hemos dicho, que él puede ser una de las instituciones que puede... Servir para... Servir para poder este... Para que se venga a lo... Exactamente, pero aparte esto es muy importante, por ejemplo, la Defensoría del Pueblo, porque... Pero la Defensoría sí estuvo en ese grupo de gente que subieron a su payaco. Sí, estuvieron ahí. Y la gente cree, nuestra gente indígena sí cree, sí tiene, sí cree que esta institución es válida. ¿Sabes por qué? Porque no como otras instituciones. Y no creen en el Ministerio de Energía y Minas. No, no creen nada, de verdad. Prácticamente han perdido esta desconfianza con la energía y Minas. ¿Sabes por qué? Porque hoy día, bonito, ahorita te están hablando, pero al ladito te están maleteando y al ladito te están denunciando. Así no es la forma adecuada de conversar como seres civilizados. ¿A cuánto tiempo de San Ignacio está su payaco? De San Ignacio a su payaco, en carretera, por lo menos tenemos cinco horas. De ahí hay que caminar dos horas. Son cerca de siete horas. Ya. O sea, ¿no hay trochas a su payaco? Se está construyendo, se ha hecho la gestión por parte del gobierno regional, con un millón doscientos mil soles. Se está construyendo la carretera desde Llamaquay, por parte de Guarango, a su payaco. Y hoy día o mañana debe estar la trocha en nuestra comunidad. ¿Ah, sí? Sí, estamos avanzando de esta manera. Y por lo tanto, va a ser la facilidad de que nuestras autoridades puedan venir con su movilidad. Y va a ser fácil. ¿Cuántas familias hay en su payaco? En su payaco, cerca de cuatrocientos ochenta familias en total. ¿Cuatrocientos ochenta y población? Es el población total que le puede ser. En total, ya. Familias puede ser ochenta. Ya, ya, ya. Y digamos, bueno, en su payaco, ¿hay una municipalidad y un municipio? No, en su payaco no tenemos municipio. Nuestra municipalidad provincial es San Ignacio. Ah, la provincial. Y distrital es de Guarango. Ah, ya, ya, ya. Y nuestras organizaciones que tenemos internas son ORFA, que tenemos que agrupan, sus anexos. Ya, 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 ya. Y en estos momentos, por ejemplo, ¿hay un centro educativo? Tenemos escuelas bilingües en cada una de estas comunidades. Ya. Pero algunas son creadas, reconocidas por el Estado, pagados por el Estado, y otros son reconocidos por la UGEL y funcionan como IGECOM. Y eso algunos lo están pagando los padres de familia, otros por la municipalidad y otros por el presupuesto participativo para que los niños no se atrasen. Y en la zona de su payaco, ¿hay algún puesto de salud? Sí, tenemos un puesto de salud tanto en su payaco y en Naranjos. Ah, ya, ya. Y además en su payaco tenemos una escuela en nivel inicial, tenemos primaria y tenemos secundaria. Ah, también secundaria. Naranjos también tiene los tres niveles. Ya, ya. Pero el problema... Pero si ustedes quieren estudiar en nivel técnico, ¿se quieren estudiar? Esa es la dificultad que tenemos. O sea, muchos jóvenes terminan sus estudios secundarios en la misma comunidad, pero se ven truncados porque no hay recursos. O sea, es difícil para que ellos puedan superarse. Y rapidito, así para que me cuenten, así una cosa más personal para poner a la gente, digamos, para entender, ¿no? Es, por ejemplo, ¿usted ha estudiado en San Ignacio? Doctora, yo aquel tiempo... ahorita existen facilidades en los colegios en nuestra comunidad. Yo tenía que caminar 16 horas en San José de Lourdes porque no había un colegio secundario. En esa época. Mi estudio secundario lo hice en San José de Lourdes, en un pueblo mestizo, donde era muy difícil hablar el español, sufrido mucho, pero ahorita hay facilidades donde los jóvenes pueden estudiar. Y usted, que es más joven. Yo también estudié secundaria, primero hasta tercer año en mi comunidad de Supayaco. Pero después de los dos años, cuarto y quinto, terminé en la provincia de San Ignacio, pero a trabajar, trabajé de día y estudié de noche. Así terminé mis estudios. Ya. ¿Y usted estudió también en Supayaco? Yo soy de la comunidad de Supayaco. Él ha terminado sus estudios en secundaria en Supayaco. Ah, ya. Bueno, ya me están diciendo que tengo que cortar. Yo me quedaría conversando sobre, más sobre la vida, ¿no? Sobre la vida en la zona de Supayaco y cómo, si, qué va a suceder cuando entre la minera, ¿no? Porque ya que todavía aún no ha entrado, está enfrentando a dos comunidades hermanas de ambos lados, de la ribera de los ríos, del río Chirinos, ¿no? Bueno, yo les agradezco mucho que hayan venido acá al programa y espero que se resuelvan todos estos problemas en una mesa de diálogo y no por la violencia de ninguna manera, porque no queremos, por supuesto, que en el Perú, en ningún lugar, se puedan, digamos, resultar personas con problemas, con heridas y mucho menos que haya una persona muerta, ¿no? Entonces, esperamos que ustedes puedan dialogar con el gobierno, dialogar con la gente de Los Naranjos y, bueno, también plantear el tema de la consulta, ¿no? Exacto. Que es un tema que se ha estado trabajando desde el gobierno por la necesidad de que los pueblos indígenas tengan una consulta sobre todas estas actividades extractivas que pueden darse en sus tierras, ¿no? Bueno, yo... Doctora, un ratito para terminar. La última, la última. Nosotros para decir, mira, queremos decir públicamente a los hermanos que nos están escuchando tanto, mestizos y, bueno, nosotros, los pueblos indígenas respetamos y siempre somos personas que nos gusta integrarnos. Esa es nuestra filosofía y, por lo tanto, invitamos a las personas que quieran irse a conocer nuestras comunidades. Ahí estamos. Y de esa manera demostramos cómo somos nosotros, que no nos pinten así como Rome, que dicen muchos medios de comunicación. Por lo tanto, agradeciendo esto por ver, muchísimas gracias. Pero también, el punto para despedir mi persona también. Nosotros, de pueblos payacos, siempre vamos a estar defendiendo nuestras tierras, que nunca vamos a permitir que esa empresa minera que siga. Siempre vamos a estar luchando. Así que, muchas gracias. Muchas gracias. Muchísimas gracias por lo que estás diciendo. Muchísimas gracias por la oportunidad que nos damos nosotros como dirigentes. Nos han elegido, con la final, defender nuestro territorio. Nuestros hermanos de Naranjos, en vez de defender su territorio, están dividiendo. Por lo tanto, nuestra preocupación es que queremos vivir en paz, en tranquilidad, y que como seres humanos, y esta manera que nos respeten, y así también nosotros respetar a otras personas, cultivando nuestros productos y vivir en la monía. Pero mencionó un nombre. Por eso lo que decían los dirigentes de Horacio, en vez de apoyar a la gente en defensa de su territorio, quieren dividir vendiendo su territorio. Bueno, muchas gracias, muy amables por estar acá. Y bueno, con ustedes va a ser hasta el próximo año, en febrero, porque ahora nos vamos a unas merecidas vacaciones. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Se cuelga. Se cuelga. Se cuelga. Adiós.